Bienvenidos a descubriendo la identidad artificial, hoy vamos a ver la sexta parte de los modelos ocultos de Markov Tal y como os anuncié en el último vídeo, hoy vamos a ver un ejemplo de modelos ocultos de Markov, ¿de acuerdo? Hace un par de vídeos estuvimos viendo un ejemplo precisamente de lo que llamábamos modelos de Markov pero no modelos ocultos, ¿de acuerdo? sino modelos de Markov En aquel momento lo que determinábamos era el tiempo que hacía en la calle pero teníamos opción de comprobarlo día a día, ¿de acuerdo? Entonces no teníamos, por así decirlo, esa variable oculta sino que todas las variables que teníamos, en este caso el tiempo, era solo una, el tiempo pues si hacía sol, si lluvia y demás, pues la íbamos viendo, ¿de acuerdo? En base a lo que veíamos el primer día, nosotros podíamos hacer una serie de predicciones según las transiciones, ¿de acuerdo? De hecho es la misma tabla, ¿de acuerdo? Entonces según el modelo de transición, pues íbamos haciendo predicciones sobre lo que iba a hacer los siguientes días, ¿de acuerdo? Luego, bueno, pues decíamos que la cosa se podía ir complicando hemos estado viendo en el vídeo anterior todas las matemáticas que, bueno, pues cómo podíamos ampliar precisamente ese modelo de Markov cuando teníamos variables ocultas cómo debíamos ampliarlo con las evidencias, que eran las variables visibles, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues hemos visto todas las matemáticas, pero quizás, a pesar de que me detuve mucho en cada paso y demás pero quizás haya quedado alguna duda Entonces yo creo que con este ejemplo se pueden despejar todas las dudas que hayan quedado El ejemplo es muy parecido al que vimos cuando los modelos de Markov hace un par de vídeos salvo que ahora lo hemos ampliado, ¿de acuerdo? El primer cambio que hemos hecho es que en vez de tener, bueno, pues la variable X que podría tener dos valores, sol o lluvia directamente ahora vamos a llamarlo variable lluvia de forma que puede ser positiva o negativa es decir, está lloviendo o no está lloviendo Pero esa variable ahora es una variable oculta ¿Qué quiere decirse? Que nosotros estamos, imaginaros, pues a lo mejor en vuestra casa estáis ahí liados con un programa programando vuestros agentes inteligentes haciendo pruebas y demás o en un trabajo, lo que sea y, bueno, no tenéis acceso a lo que hace fuera lo que hace en la calle por así decirlo, el tiempo que hace en la calle si llueve o no llueve ¿Qué ocurre? Que en este caso, lo que sí podéis ver es si, por ejemplo, una persona vuestra pareja, vuestros padres hermanos, quien sea, alguien que entra y sale de la zona donde vosotros estáis pues lo que podéis ver es si esas personas llevan o no llevan un paraguas ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que si en un momento dado esa persona lleva un paraguas nos puede dar un indicio de que fuera, pues hace mal tiempo y puede estar lloviendo ¿De acuerdo? Podría estar lloviendo Puede que no Las personas en un momento dado a lo mejor ven en el cielo y dicen puede llover, cogen el paraguas y a lo mejor luego no llueve o puede ser que vienen en el cielo y digan, bueno, pues yo no creo que llueva y luego salen sin paraguas y llueve ¿De acuerdo? Pero bueno, esa es la incertidumbre precisamente que hay en esto Entonces, como digo esta va a ser nuestra variable evidencia nuestra serie de variables evidencia y en cada momento ¿Vale? Podría ser esto podría ser cada día ¿De acuerdo? El día o sea, este es el día cero en el que partimos el día uno, el día dos, etc. ¿De acuerdo? He puesto solamente dos días para no agarrar mucho los cálculos porque tampoco tiene mucho sentido yo creo que con dos días se puede ver perfectamente cómo hay que trabajar ¿De acuerdo? Otro de los cambios es que hemos incluido ahora ya el modelo sensorial Este modelo de transición es el mismo que teníamos en el vídeo aquel salvo que he hecho un pequeño cambio Como ahora lo que tenemos es lluvia positiva o negativa pues es lo que lo he simbolizado aquí con la letra L ¿De acuerdo? Con más L y menos L ¿De acuerdo? De esa forma Bueno, pues he reordenado un poco los términos porque entonces ponía Sol, Sol 0,9 Sol, lluvia 0,1 Así, ¿de acuerdo? O sea, que al final lo he dado la vuelta como que dice para poner los positivos primero y luego los negativos pero básicamente los valores son los mismos ¿De acuerdo? Este es el valor de lo que hace el día antes este es el valor de lo que hace el día después ¿De acuerdo? Otro cambio en base a eso es que ahora las probabilidades a priori que tenemos acordaros que las calculamos en aquel vídeo estas probabilidades a priori me podéis preguntar ¿De dónde sale 0,25 y 0,75? Pues básicamente salen a partir de este modelo de transición y estuvimos viendo en ese vídeo en el que os comento hace un par de vídeos estuvimos viendo cómo se calculaba se podía calcular haciendo cálculos ¿De acuerdo? O sea, es decir, operando haciendo inferencias o también se podía calcular mediante un sistema de ecuaciones lineales que expliqué en aquel vídeo cómo se hacían y obtuvimos en ambos casos los mismos resultados la única diferencia es que ahora el que lleve lluvia el que llueva va delante ¿De acuerdo? Entonces poníamos 0,75 y 0,25 porque delante iba Sol ahora el que va delante es lluvia positiva 0,25 y lluvia negativa Sol ¿Vale? 0,75 detrás ¿De acuerdo? Y esa es la probabilidad a priori inicial ¿Esto qué significa? Que si no tenemos ningún indicio de lo que está haciendo fuera en base a este modelo de transición hemos calculado este modelo a priori ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué pasa si en un momento dado me decís bueno y cómo se ha obtenido este modelo de transición? ¿Cómo se ha obtenido este modelo sensorial? Lo que os he dicho en otros vídeos esto en principio no lo tienen que dar ¿Vale? En base a los datos en base a como sea ¿Vale? No lo tienen que dar pero eso lo veremos ya en los algoritmos de aprendizaje En un momento como siempre vamos a suponer que no lo dan y lo tenemos ¿De acuerdo? O lo hemos aprendido El modelo sensorial Bueno pues como más o menos os podéis imaginar la probabilidad de que se dé una evidencia cuando estamos en cierto estado ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos los diferentes estados en los que nos podemos encontrar que haya lluvia o que no haya lluvia y dentro de cada uno de ellos pues que haya paraguas no haya paraguas que haya paraguas y que no haya paraguas ¿De acuerdo? El P más y P menos ¿De acuerdo? El P de paraguas Entonces de esa forma bueno pues he dado una serie de valores acordaros siempre lo que os he dicho muchas veces Si nosotros en un momento dado fijamos este valor de aquí el valor de la derecha el que ya supuestamente ya se ha dado los valores de la izquierda la suma de las probabilidades de los valores de la izquierda tienen que sumar 1 En este caso si nosotros fijamos en T menos 1 ¿Vale? T menos 1 fijamos en la L pues más L menos L sería este pues este 0,3 y 0,7 perdón 0,7 y 0,3 pues suman 1 y 0,1 y 0,9 suman 1 Aquí pasa exactamente lo mismo ¿De acuerdo? Fijando la X de T por ejemplo más L pues E sub T puede valer o más P o menos P ¿Vale? La suma de ambos tiene que sumar 1 ¿De acuerdo? Tener cuidado porque uno de los errores más típicos por eso lo digo que me pasa a mí le pasa a muchos estudiantes los profesores suelen comentar es que precisamente hacen que fijan este valor y cambian estos dos valores o este valor entre bueno esta variable mejor dicho entre sus valores y los suman ¿Vale? Y como veis por ejemplo si nosotros fijamos la E de T en P por ejemplo más P pues 0,9 y 0,2 nos suman 1 y 0,1 y 0,8 nos suman 1 ¿De acuerdo? Y aquí pasa lo mismo 0,7 y 0,1 nos suman 1 y 0,3 y 0,9 nos suman 1 Lo que sí tiene que pasar también es que claro si estos suman 1 y estos suman 1 toda la tabla al completo tiene que sumar 2 ¿De acuerdo? Esas son comprobaciones que siempre os recomiendo que hagáis por si acaso a la hora de transcribir a la hora de hacer estáis equivocando porque a lo mejor estáis haciendo los cálculos en un papel y tal haciendo vuestras reballaciones y demás y a la hora de pasarla a código pues os equivocáis en algún dato en alguna tabla o lo que sea al transcribirlo y resulta que os da un error y no sabéis por qué ¿De acuerdo? Y los errores están en los datos de inicio Bien Dado esto vamos a ir paso a paso viendo los cálculos en base a lo que vimos en el vídeo anterior ¿De acuerdo? Bien Estas son las dos fórmulas a las que llegamos en los vídeos anteriores Estas llegamos hace dos vídeos cuando trabajábamos modelos de Markov en los que no teníamos variables ocultas entonces no necesitábamos evidencias ¿De acuerdo? Y esta era la probabilidad de cambio de en un momento dado de pasar de un estado a otro ¿Vale? Para calcular por así decirlo para predecir el estado en X T más 1 en base al estado que teníamos en X de T pues se aplicaba esto ¿De acuerdo? Recordad que esto era el modelo de transición la probabilidad de que se dé un nuevo estado a partir del antiguo por la probabilidad de que se dé ese antiguo ¿De acuerdo? Entonces esto es un sumatorio recordad en base a todos los valores que pudiera haber dentro de X de T ¿Vale? en este caso en este caso la lluvia pues todos los valores son que llueva o que no llueva ¿De acuerdo? Y bueno pues para poder calcular el siguiente estado pues se aplica esto Esto se va a aplicar cuando todavía no tengamos evidencias ¿De acuerdo? Si tenemos evidencias la cosa cambiaba ¿De acuerdo? Y lo que íbamos a tener en un momento dado pues ya teníamos este valor calculado de antes ¿Vale? Me diréis bueno y el valor justamente inicial bueno pues ahora veremos los cálculos como se hace pero básicamente es que inicialmente no tenemos evidencias se va a calcular a partir de este y el primer valor lo tendremos a partir de este Luego ya una vez que lo tengamos pues lo metemos aquí y calculamos el siguiente y luego ya pues ya vamos a ir utilizándonos es decir el valor que nos dé lo vamos a guardar como el valor anterior y calculamos el siguiente y el siguiente y el siguiente ¿De acuerdo? Ya lo veremos en el ejemplo de todas formas lo expliqué en el vídeo anterior Aquí también tenemos el modelo de transición o sea prácticamente esto es lo mismo que esto salvo que aquí bueno pues hay que incluir las evidencias ¿De acuerdo? Pero como digo esta parte pues lo obtenemos a partir de aquí luego ya una vez que hemos obtenido el primero pues ya el segundo el tercer o cuarto ya lo vamos guardando este valor ¿De acuerdo? Ya os digo que en el vídeo anterior lo explicamos Pero ahora al tener evidencias ¿Vale? Tenemos que multiplicarlo a su vez por el modelo sensorial que es esto de aquí La probabilidad es de que se dé cierta evidencia en cierto estado ¿De acuerdo? Pero esta multiplicación no está normalizada y luego veremos que efectivamente es así y tendremos que normalizarla por eso está este alfa que recuerda de los vídeos de probabilidad cuando estuvimos viendo los vídeos de probabilidad bueno pues era el factor de normalización y bueno pues a la hora de calcularlo era relativamente sencillo luego lo veremos de todas formas si tenéis dudas pues os remito a aquellos vídeos que hicimos sobre probabilidad Entonces como digo estas son las dos fórmulas por refrescaros que estuvimos viendo en los dos últimos vídeos ¿Vale? y básicamente el modelo de transición acordaros que es el paso de uno a otro ¿De acuerdo? un estado oculto a otro estado oculto o estado de creencia a otro estado de creencia y el modelo sensorial es el cálculo de la probabilidad de que se haya dado precisamente el estado que vamos a ver es decir que lleve paraguas pero no lleve paraguas y va una vez que hemos hecho la transición la predicción por así decirlo de lluvia 1 por ejemplo a lluvia 2 pues paraguas 2 nos va a reducir la incertidumbre que hay aquí precisamente porque el hecho de que lleve paraguas o no lleve paraguas va a hacer que una de las variables suba y otra baje ¿De acuerdo? entonces por ejemplo si hay paraguas pues la variable de lluvia va a aumentar y la de sol pues va a disminuir ¿De acuerdo? entonces eso lo vamos a ver también con el ejemplo ¿De acuerdo? a la variable de estado la he llamado L de lluvia ¿De acuerdo? sería esta en vez de una X vamos a llamarla L porque de esa forma creo que se entiende mejor y a las evidencias en vez de llamarlas es pues las he llamado P de paraguas ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? este es el inicio del todo al inicio del todo lo que tenemos es una probabilidad a priori entonces la probabilidad perdón la probabilidad a priori de L0 ¿Vale? esto significa la variable lluvia en el momento 0 ¿De acuerdo? es de 0,25 0,75 esto significa que hay un 0,25 probabilidades o sea 25% de probabilidades de que llueva y un 75% de probabilidades de que no llueva de que agaso ¿De acuerdo? entonces este siempre es el positivo y este es el negativo para aclarar ¿De acuerdo? entonces esa es la probabilidad a priori bien ahora lo que tenemos que hacer es la primera predicción es decir lo que teníamos era arriba recordar que teníamos Lluvia 0 ahora tenemos que hacer el paso de Lluvia 0 a Lluvia 1 ¿De acuerdo? ese es el primer paso que tenemos que realizar y eso es una predicción lo que tenemos que aplicar es el modelo de transición ¿Qué ocurre? aquí todavía no tenemos evidencias porque en 0 no tenemos evidencias entonces en principio vamos a aplicar el primer paso que es la transición ¿De acuerdo? bien lo que tenemos que calcular es la probabilidad de L1 recordar que la probabilidad de L1 si aplicamos la primera de las fórmulas que hemos visto en la pantalla anterior es la probabilidad bueno, sumatoria sobre L0 los valores de L0 que recordar que los valores de L0 pueden ser positivo o negativo Lluvia sí Lluvia no ¿Vale? eso es un sumatorio de la probabilidad de que se dé L1 cuando se ha dado ese L0 en concreto por la probabilidad de ese L0 en concreto ¿De acuerdo? ya estuvimos viendo hace dos vídeos un ejemplo sobre todo esto entonces tampoco voy a detener mucho en explicar cada una de estas fórmulas y demás simplemente vamos a ir viendo los cálculos para que nos quede claro bien una vez que tenemos esto determinado esta es la fórmula para calcular la probabilidad de L1 ¿Qué pasa? que ahora tenemos que calcularlo pues tanto para cuando L1 es positivo como cuando L1 es negativo ¿De acuerdo? positivo esto se refiere a que hay lluvia y esto a que no hay lluvia ¿De acuerdo? entonces en el tiempo 1 en el momento 1 o en el día 1 por así decirlo la probabilidad de que bueno pues de que llueva sería igual a sumatorio sobre L0 de la probabilidad de aquí ya no tendríamos L1 lo que tendríamos he puesto más ¿Vale? un más refiriéndome a L1 más ¿Vale? lo he puesto así para que me entrara en pantalla L1 más ¿Vale? he dado L0 L0 es el que vamos a ir iterando por la probabilidad de L0 ¿De acuerdo? entonces este más 1 significa S esto perdón es que L1 tiene positivo quiere decir que ha llovido la probabilidad de que haya llovido cuando el día anterior haya hecho lo que sea por la probabilidad de que haya llovido o no ¿De acuerdo? eso al que es igual bueno pues desplegamos el sumatorio asignando todos los valores posibles los valores posibles que puede tener L0 son más y menos ¿De acuerdo? entonces aquí sería la probabilidad de más 1 ¿Vale? este sigue siendo más 1 no puede ser otra cosa L0 puede ser más o menos empezamos por más ¿Vale? en el momento anterior en el momento 0 ¿Vale? entonces esto es la probabilidad de que haya llovido hoy cuando ayer llovió también ¿De acuerdo? o que llueva mañana cuando hoy ha llovido o sea decir es el modelo de transición por la probabilidad de que haya llovido ¿De acuerdo? y ahora más la probabilidad de que hoy esté lloviendo cuando ayer no por la probabilidad de que ayer no lloviera ¿De acuerdo? pues aquí lleva menos y menos en cambio aquí lleva más y más recordad este más va fijo en los dos sumatorios porque se corresponde con este ¿De acuerdo? entonces si ahora cogemos y bueno pues lo sustituimos por los números pues esto vamos a la tabla ¿Vale? lluvia y lluvia ¿De acuerdo? pues tenía un valor de 0,7 si no irá a comprobarlo y lluvia y no lluvia tenía un valor de 0,1 ¿De acuerdo? tener cuidado por lo que lo he dicho siempre tener cuidado con el orden y demás porque lo que ocurre es que nos podemos equivocar y aquí en vez de 0,1 incluir el 0,3 por ejemplo y estaría mal ¿De acuerdo? aquí este y este no tienen por qué sumar uno ¿De acuerdo? entonces 0,7 ¿Por qué? pues la probabilidad de x0 pero la probabilidad de x0 perdón de x no perdón de más 0 de que haya llovido el día anterior es precisamente esta 0,25 por eso aquí es 0,25 más 0,1 que es esta probabilidad lo miramos en la tabla de transición y lo multiplicamos por el otro valor por 0,75 que es el menos ¿Vale? que es la probabilidad de que no haya llovido el día anterior 0,75 ¿De acuerdo? eso lo multiplicamos y si no me he equivocado a 0 de los cálculos 0,7 por 0,25 es 0,175 y 0,1 por 0,75 es igual a 0,075 esos dos valores los sumamos y nos da 0,25 ¿Vale? lo hacemos lo mismo con la probabilidad de L1 igual a negativo quiere decir la probabilidad que en L1 no haya llovido ¿Vale? esta es la probabilidad de que haya llovido bueno pues esta es la probabilidad de que no haya llovido lo mismo es el sumatorio sobre L0 de la probabilidad de que no llueva ¿Vale? de que no llueva dado el valor que sea en L0 o sea decir sea lo que sea lo que haya hecho el día anterior ¿De acuerdo? por la probabilidad de lo que haya hecho el día anterior ¿Vale? es lo mismo que aquí salvo que aquí teníamos más y aquí teníamos menos hasta ahí ¿De acuerdo? esta fórmula es igual que esta salvo que lo que digo aquí tenía más y más aquí tenéis menos y menos o sea la probabilidad de que no haya llovido cuando el día anterior llovió por la probabilidad de que llovió más la probabilidad de que no haya llovido cuando el día anterior Tampoco llovió por la probabilidad de que no haya llovido el día anterior ¿De acuerdo? Lo mismo, este valor y este valor lo obtenemos de la tabla En este caso 0,3, en este caso 0,9 Aquí sí que, si os dais cuenta, este y este suman 1 ¿De acuerdo? Porque como este y este son el mismo valor Pues entonces este y este, ¿vale? Este es el otro valor que puede tener Entonces 0,7 y 0,3 suman 1 Aquí lo mismo, 0,1 y 0,9 pues suman 1 Y este valor es el mismo que este, este valor es el mismo que este Porque básicamente estamos hablando de la probabilidad Esta probabilidad es la misma que esta y esta probabilidad es la misma que esta ¿De acuerdo? Entonces 0,3 por 0,25, si no me he equivocado es 0,075 Y 0,9 por 0,75 es 0,675 ¿De acuerdo? Sumamos estos dos valores y de nuevo, si no me he equivocado y creo que no Es 0,75 ¿De acuerdo? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que ahora ya tenemos la probabilidad de que L1 sea positivo y que L1 sea negativo ¿Hay más valores? ¿No hay más valores ya? Vale, pues ahora sumamos estos dos valores 0,25 y 0,75 y nos da 1 Con lo que los cálculos en principio deben de estar correctos ¿De acuerdo? La probabilidad, aquí lo he puesto en forma resumida De L1, ¿de acuerdo? La probabilidad de que se dé L1 es 0,25 y 0,75 Aquí todavía no tenemos evidencia Simplemente hemos hecho la transición Mejor dicho, la predicción Desde probabilidad de L0 A probabilidad de L1 ¿Bien? Ahora, quizás a lo mejor os llamará la atención algo Pero, si esta probabilidad es la misma que esta Me podéis decir, ¿vale? Pues tiene toda la lógica del mundo ¿Por qué? Porque daros cuenta que estos son los valores Que hace dos vídeos estuvimos calculando Que le llamábamos, que eran los valores estacionarios Era la probabilidad a priori Y decíamos Da igual los valores que tenga iniciales Que a la larga Van a ser los valores que van a tener A priori Esta variable ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Perdón Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro Si aplicamos solamente el modelo de transición Como precisamente esos datos Los hemos sacado del modelo de transición Y hemos dicho que Una vez que se estabilizan esos valores Permanecen en esos valores Pues es lógico Que si no aplicamos ninguna otra evidencia Pues el paso de una O sea, decía Aunque pase el tiempo Obtengamos los mismos valores De hecho, si calculásemos La probabilidad del E2 Nos daría lo mismo La probabilidad del E3 Nos daría lo mismo ¿De acuerdo? Porque ya hemos llegado a los valores Estables, por así decirlo Entonces Eso es una de las comprobaciones Que nos puede servir Si hacemos todos estos cálculos ¿Vale? Y nos da lo mismo aquí Que aquí Pues ya sabemos que están bien Pero es más En un momento dado Si queremos ahorrar cálculos Ya sabemos Que no tenemos que hacer Todos estos cálculos Porque sabemos Que para calcular La probabilidad del E1 Lo único que tenemos que hacer Es copiar la probabilidad del E0 ¿Vale? Siempre y cuando Estos valores se hayan obtenido A partir Bueno, pues de los cálculos Que hicimos De la probabilidad a priori Que eran Que nos permitía O sea, eran los valores estacionarios ¿Vale? Que no me salía el nombre Eran los valores estacionarios ¿De acuerdo? Entonces Si sabemos que son los valores estacionarios Pues directamente copiamos En L1 Los valores del E0 Y ya está ¿De acuerdo? Ahora viene Una parte interesante La parte interesante que viene Es que Ahora ya nos van a llegar Las evidencias ¿Vale? Ya hemos calculado el paso De lluvia 0 a lluvia 1 Ahora vamos a Bueno, pues a obtener Lo que es la evidencia Es decir Vamos a ver a la persona Que entra por la puerta Y resulta que Esa persona que entra por la puerta Vemos que sí Que lleva el paraguas ¿De acuerdo? Entonces Si lleva el paraguas ¿Qué quiere decir? Pues que en principio Debería de ser Más probable Que esté lloviendo A que no esté lloviendo Entonces Vamos a ver Si eso se refleja O no se refleja Bueno, pues en lo que En los cálculos Que hemos hecho ¿De acuerdo? Bien Aquí tenemos la probabilidad Que acabamos de calcular La probabilidad de L1 ¿De acuerdo? Hemos dicho Que es igual que la probabilidad De L0 0,25 y 0,75 Precisamente porque Solo valores estacionarios Y bueno Pues si no tenemos Más evidencias Esos valores Se van a ir repitiendo Una y otra vez ¿De acuerdo? Pero ahora lo que vamos a calcular Es precisamente La probabilidad Que se dé L1 Cuando ya sabemos Que la aparición De paraguas Es positiva Es decir La persona ¿Vale? La persona en el momento 1 Lleva paraguas ¿De acuerdo? La P es de paraguas ¿Recordar? Entonces Bueno, pues Ahora tenemos que condicionarlo a eso Para calcular esa probabilidad Básicamente Lo podemos hacer De la siguiente forma ¿De acuerdo? Hay que normalizar Una probabilidad Pero esta probabilidad Es una P' Tiene una P' Porque normalmente Las probabilidades Que no están normalizadas Se le pone P' ¿De acuerdo? Esto lo voy a hacer así Lo voy a indicar así Porque luego vamos a hacer unos cálculos Y vais a ver por qué ¿De acuerdo? Entonces Bueno, en principio Realmente Esto de aquí Se desglosa en esto de aquí Pero He indicado esto de aquí Así De esta forma Para que luego Lo podamos ver Más simple ¿De acuerdo? Entonces, como digo Es la normalización De unos cálculos De una probabilidad No normalizada Que es la misma que esta Pero sin normalizar ¿De acuerdo? Entonces ¿Cuál es esa probabilidad P' Pues es esto de aquí ¿Vale? Es esto de aquí Y esto de aquí Si os dais cuenta Esta es el alfa De normalización Este es el modelo ¿Vale? Este es el modelo sensorial Es decir Aquí tenemos las evidencias La P de paraguas Es la evidencia Que tenemos además Que la tenemos ya Porque es positiva ¿Vale? Con lo que en un momento dado Las evidencias negativas Nos podemos olvidar de ellas En este caso Cuando Se ha dado L1 ¿Vale? L1 es el que tenemos En este caso aquí ¿Vale? Por la probabilidad de L1 O sea que básicamente Recordad Que esto era Aquí es donde tenía que ir El sumatorio de tal Pero como eso lo hemos calculado En la pantalla anterior Pues ya lo tenemos que calcularlo ¿De acuerdo? Por eso lo he calculado En la pantalla anterior Lo he puesto aquí De forma que ahora ya lo traguemos aquí Y ya está ¿De acuerdo? Entonces como digo Esto sería Lo que hemos calculado Del modelo O sea de la predicción Esta es la predicción Y esto es Lo que vamos a Bueno pues esa predicción La que vamos a hacer Es confirmarla O decir Modificarla O mejor dicho Reducir la incertidumbre De esta predicción ¿Vale? En base a las evidencias Y una vez que lo hayamos hecho Normalizamos ¿De acuerdo? Bien Ahora vamos a calcular Estos dos valores Esto de aquí Lo vamos a calcular ¿Vale? Y lo he hecho aquí Para tanto El valor de L1 más Como L1 menos ¿De acuerdo? De nuevo Lo que he hecho ha sido Precisamente poner esas P primas aquí ¿Vale? Yo lo he visto en bastantes sitios Por eso lo pongo así también Si no en un momento dado Podemos coger todo esto Lo ponemos aquí Pero sin el alfa ¿De acuerdo? Y da igual Es esta multiplicación Que veis aquí ¿Vale? Entonces esto realmente sería P1 más Cuando L1 sería más ¿De acuerdo? Por la probabilidad de L1 igual a más ¿De acuerdo? Entonces lo que pasa es que se me iba mucho de pantalla Y no me cabía bien ¿De acuerdo? Entonces lo he puesto así Pero básicamente es lo mismo Es decir Es en el primer caso Como digo P1 más Cuando L1 es igual a más Por probabilidad de que L1 sea igual a más Bueno Pues este de aquí Lo sacamos de la tabla De En este caso No del modelo de transición Sino del modelo de evidencias El modelo sensorial ¿De acuerdo? De observaciones Entonces este dato lo sacamos Y si no me he equivocado Es 0,9 ¿De acuerdo? Por la probabilidad de L1 Cuando L1 es positivo Pues 0,25 Es decir La probabilidad de que haya llovido 0,25 Lo multiplicamos Y nos da 0,225 Lo mismo para la probabilidad Esta prima ¿Vale? Sin normalizar De L1 cuando es negativo Cuando no ha llovido Cuando hay paraguas Es decir Cuando en un momento dado Hemos visto el paraguas Bueno Pues lo mismo Sería Probabilidad de P1 Cuando es positivo Es decir Siendo positivo Es decir Hay paraguas Cuando L1 es negativo Es decir Cuando no está lloviendo ¿De acuerdo? Por la probabilidad de que no está lloviendo O sea Que esta es la probabilidad De que lleve paraguas Cuando está lloviendo Y esta es la probabilidad De que no lloves paraguas Cuando está lloviendo ¿Cuál es el tema? Pues que cogemos lo mismo Cogemos ese valor ¿Vale? Este valor de la tabla Del modelo sensorial Vemos que es 0,2 ¿De acuerdo? Lo multiplicamos por 0,75 Que es el valor de no lloviendo ¿Vale? De L1 negativo Y nos da 0,150 Aquí lo que yo digo Que si sumáis estas dos Estos dos valores Que lo he puesto aquí 0,225 O sea Más 0,150 Pues da 0,375 375 ¿De acuerdo? Como veis La suma de estos dos No da 1 ¿Por qué? Porque no está todavía normalizado Por eso lo llamamos P' ¿De acuerdo? Por eso a estos cálculos Lo llamamos P' Ahora hay que normalizarlos Bueno Pues es tan sencillo Como coger este Y dividirlo por este Y coger este Y dividirlo por este Entonces lo he hecho aquí ¿Vale? 0,225 Dividido entre 0,375 Nos da 0,6 ¿De acuerdo? Y 0,150 Dividido entre 0,375 Nos da 0,4 Esta es la normalización De siempre Es decir Calculamos los valores Para todos los valores O sea Calculamos la probabilidad Mejor dicho Para todos los valores Y luego sumamos ¿Vale? Y dividimos cada uno De estos valores Por la suma Entonces esto nos da esto Entonces ¿Cuál es la probabilidad De L1? Cuando P1 Cuando el paraguas Es positivo Es decir Cuando hay paraguas Pues es 0,6 Y 0,4 ¿Qué es lo que tenemos Que darnos cuenta aquí? Pues lo que tenemos Que darnos cuenta aquí Es que al aparecer La evidencia del paraguas Hemos pasado De que la probabilidad De que esté lloviendo Hemos pasado De un 25% A un 60% Eso quiere decirse Que ha aumentado Las probabilidades De que esté lloviendo ¿De acuerdo? Es decir Aquí había más incertidumbre Porque de hecho Había toda la incertidumbre En el mundo Porque realmente Lo que había priori Era esto Una vez que hemos hecho La predicción Nos ha salido lo mismo Con lo que básicamente No nos había dicho nada Pero en cambio En cuanto ha aparecido el paraguas Pues la probabilidad De que llueva Ha aumentado bastante ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que ha hecho también? Pues ha disminuido bastante La probabilidad De que haya sol De 0.35 A 0.40 Esto es lo que os decía Que en un momento dado Las evidencias Van a reducir La incertidumbre ¿De acuerdo? Van a guiarnos Hacia un estado Que sea más acorde A lo que realmente Hay en la realidad ¿De acuerdo? Aún así Todavía no tenemos Bueno pues la certeza De que realmente Está lloviendo Porque como veis Las dos probabilidades Bueno pues se acercan Bastante Y entonces Bueno es más probable Que esté lloviendo Tal y como habíamos predicho Pero todavía hay Algunas probabilidades De que no esté lloviendo ¿De acuerdo? Esto viene un poco Derivado Del hecho de que Es mucho más probable Es tres veces más probable De que no esté lloviendo Que esté lloviendo ¿De acuerdo? Entonces bueno Pues este es el primer cálculo Que hemos sacado ¿Vale? Daros cuenta Que esto ya son En el momento uno Ambos Tanto el estado Como las evidencias Con lo que este Como digo Es el cálculo Que hemos hecho a continuación Ahora que ocurre Que este es el valor En el cual nos vamos a basar ¿De acuerdo? Este es el cálculo En el cual nos vamos a basar Para calcular la probabilidad De L2 Cuando el paraguas En 2 Tenga el valor que sea ¿Vale? Ya lo veremos ¿De acuerdo? Continuamos con el siguiente paso Una vez que ya tenemos Bueno pues dado Hecha la primera transición Y la primera evidencia Ahora continuamos Con la siguiente transición Es decir Ahora lo que tenemos que hacer Es a partir de lo que acabamos De calcular Que es esto de aquí ¿Vale? La probabilidad de L1 Cuando P1 es positivo ¿Vale? Recordar que las evidencias Tienen que tener siempre un valor Pues a partir de eso Vamos a hacer La nueva predicción ¿De acuerdo? Vamos a aplicar de nuevo Nuestro modelo de transición Y vamos a ver La nueva predicción Es decir Vamos a hacer lo mismo Que hemos hecho hace dos pantallas Pero en este caso Ya teniendo en cuenta Que tenemos una evidencia ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos que aplicar Las fórmulas En las que tenemos evidencias ¿Vale? En las hace dos pantallas Si aplicamos La que no teníamos evidencias Porque estábamos calculándolo Bueno De X0 a X1 Por así decirlo De lluvia 0 a lluvia 1 Cuando todavía no había evidencias ¿De acuerdo? Bien Como digo Esto es lo que acabamos de calcular Y bueno Pues en base a eso Vamos a hacer cálculos ¿Qué tenemos que calcular ahora? Pues la probabilidad de L2 Cuando os ha dado Que ha aparecido un paraguas En el día anterior En el tiempo 1 ¿De acuerdo? En el día 1 Todavía Lo que nos interesaría Es calcular Cuando ya tenemos evidencias En el momento 2 Pero todavía No tenemos evidencias Entonces solamente Vamos a trabajar Como digo En el modelo de transición ¿De acuerdo? Bien La probabilidad de L1 Cuando ya sabemos Que ha aparecido el paraguas ¿De acuerdo? Entonces esto de aquí Va a salir de aquí ¿De acuerdo? Esto de ahí Va a salir de ahí Entonces ¿Qué puede pasar? Pues que aquí Este puede tener dos valores Que haya llovido O que no haya llovido ¿De acuerdo? Entonces esos dos valores Son estos dos de aquí ¿Vale? Que haya llovido O que no haya llovido ¿De acuerdo? Y esto de aquí Es el modelo de transición El transición Desde 1 hasta 2 ¿Vale? Entonces Prácticamente tenemos todo Para hacer los cálculos Bien Aquí tenemos La probabilidad De que L2 sea positiva Es decir Que haya llovido ¿Vale? Y aquí tenemos La probabilidad De que L2 sea negativa Es decir Que no haya llovido En base a las evidencias Como digo Que teníamos del día anterior ¿De acuerdo? Pues sustituimos Básicamente esto Es lo mismo que esto Salvo que aquí En vez de L2 Hemos puesto más 2 Para indicar Que aquí está fijado El hecho de que Estamos calculando el dato Para saber Qué ocurre Cuál es la probabilidad De que Bueno Cuál es esta probabilidad Cuando sí que ha llovido ¿De acuerdo? Entonces Pues aquí ponemos El más Para indicarlo Y indicarlo Además que se está calculando Para el momento 2 Cuando se ha dado L1 Por la probabilidad de L1 Cuando de nuevo En las evidencias Nos decían En el tiempo 1 Que había habido para 4 ¿De acuerdo? Pues ahora desplegamos El sumatorio Y aquí Bueno pues Por un lado tenemos Que L1 sea positivo ¿Vale? Aquí y aquí Y que por otro lado Tenemos que L1 Sea negativo Aquí y aquí ¿De acuerdo? Entonces Este es más más Aquí lo tenemos ¿Vale? La transición Del 1 al 2 Es decir ¿Cuál es la probabilidad De que llueva Al día siguiente Cuando el día anterior También llovió Por la probabilidad De que llueve ¿Vale? En el día anterior Dado Que este más Sin su díndice Lo que significa Es que Es la evidencia ¿De acuerdo? Es la evidencia Y por no poner aquí otra vez P1 igual a más ¿De acuerdo? Pues he puesto solo el más Para que me entra Bien en pantalla Entonces este En realidad Es esto de aquí ¿Vale? Lo único que aquí El L1 Constituido por el valor positivo ¿Vale? Más ¿Vale? Pues el otro El negativo Es decir El negativo Para L1 ¿De acuerdo? Entonces este Sigue siendo fijado Porque viene de aquí Este en vez de ser Ahora positivo Es negativo ¿De acuerdo? Es la probabilidad De que llueva Cuando el día anterior No llovió Por la probabilidad De que el día anterior No haya llovido Cuando se dio Que Bueno Pues había aparecido Un paraguas Alguien había aparecido Un paraguas Entonces Ahora ya la cosa cambia La cosa cambia Porque a pesar de que El modelo de transición Sigue aplicándose El mismo modelo de transición Pero las probabilidades Van a cambiar Porque antes Solamente teníamos Las probabilidades De que haya llovido O que no haya llovido Pero ahora ya no Ahora ya es Las probabilidades De que haya llovido O no haya llovido En base A que al día anterior Había aparecido el paraguas Entonces eso ya no es 0.25 0.75 Si no es 0.6 0.4 Bueno Por los cálculos son iguales Pero cambiando esos dos datos 0.7 Igual que antes Por 0.6 ¿Por qué 0.6? Porque viene de aquí ¿De acuerdo? Más 0.1 Igual que antes Por 0.4 Que viene de aquí ¿Vale? Este es que haya llovido Y que no haya llovido ¿De acuerdo? Si no he hecho mal los cálculos 0.7 por 0.6 Son 0.42 Y 0.1 por 0.4 Son 0.04 Sumamos ambos Y nos da 0.46 Eso en principio Como digo Es la probabilidad De que haya llovido Cuando el día anterior Bueno Hubo paraguas ¿De acuerdo? Lo hacemos Lo mismo Cuando Bueno pues Queremos calcular La probabilidad De que no haya llovido hoy Cuando el día anterior Apareció el paraguas ¿De acuerdo? O que no haya llovido O la predicción Realmente es una predicción Todavía no tenemos evidencia O sea que en principio Estamos haciendo la predicción ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo Solamente que aquí hay más Aquí hay menos ¿De acuerdo? Todo lo demás es igual Aquí pasa lo mismo En vez de aquí haber más Hay que ir menos En vez de haber más Hay menos Pero todo lo demás es igual Esto viene del modelo de transición Esto viene del modelo de transición Son los mismos valores Que hemos visto antes Que cambia Cambia este valor Y este valor O sea me refiero Cambia en cuanto a Al modelo anterior O sea lo que hemos visto Hace dos pantallas Pues esto de aquí Y esto de aquí De nuevo ¿Vale? Como este y este son el mismo Y este y este son el mismo Pues lo mismo va a haber 0.6 y 0.4 Salen de aquí de nuevo O sea no pueden ser otros Entonces lo mismo 0.7 y 0.3 Suman 1 ¿Vale? Por 0.6 0.1 y 0.9 Suman 1 O sea está bien Por 0.4 ¿De acuerdo? Por el mismo valor 0.3 por 0.6 Da 0.18 Y 0.9 por 0.4 Da 0.36 Sumamos ambos Y nos da 0.54 En principio parece que los cálculos están bien Porque 0.46 y 0.54 Suman 1 ¿De acuerdo? Que es lo que debe de sumar Entonces aquí le hemos puesto el resumen El resumen que hemos puesto Es que la probabilidad de L2 Cuando sabemos que el día anterior Hubo paraguas Vimos un paraguas Es de 0.46 y 0.54 0.46 de que haya llovido De que vaya a llover Mejor dicho Y 0.54 de que no vaya a llover ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el análisis? Bien En principio Aquí Según las evidencias ¿Vale? Nos decía que era más probable Que haya llovido A que no haya llovido ¿De acuerdo? Cuando aplicamos el modelo de transición ¿Qué ocurre? Que ahora de pronto Las predicciones nos dicen Que es más probable Que, bueno Pues que no llueva A que llueva ¿A qué es debido? ¿A qué es debido? A que precisamente Aquí de pronto Empieza a aparecer otra vez Más incertidumbre Pues lo que os digo Cuando hacemos predicciones La incertidumbre Pues va aumentando Según van pasando los días Pues iría aumentando Y si siguiésemos haciendo cálculos De hecho Sin llegar a nuevas evidencias De hecho Aquí al final Tendríamos 0.25 Y aquí 0.75 Por eso Este 0.6 Tiende a 0.46 Porque tiende A su valor estacionario A 0.25 ¿Vale? Como 0.25 es menor Que 0.6 Pues en un momento dado Disminuye Aquí todo lo contrario Como el valor estacionario Es 0.75 Y aquí tenemos 0.4 Pues lo que hace es avanzar Un poquito Hacia su valor estacionario Y lo dan 0.54 Entonces Lo que está pasando Es que según nuestras predicciones Según nuestra tabla De predicciones ¿Vale? En el modelo de transición Mejor dicho Bueno pues Es tres veces más probable Es que haya sol A que llueva Y de esa forma Bueno pues se refleja Un poco en esto ¿Qué pasará? Que ahora mismo Tenemos mucha incertidumbre Pero que básicamente Casi Que hay un 50% De probabilidades De que llueva A que no llueva ¿Qué podemos hacer? Pues esperar al día siguiente Ver las evidencias Ver si aparece el paraguas O no aparece el paraguas Y eso va a reducir La incertidumbre ¿Qué es reducir la incertidumbre? Pues subir un valor O bajar otro ¿De acuerdo? Y bajar otro ¿De acuerdo? Entonces Bueno pues vamos a ver Esos cálculos Que sería Bueno pues El siguiente paso a realizar ¿De acuerdo? En base A lo que hemos visto Anteriormente Pues ya tenemos hecha La predicción ¿Vale? De Que día O que tiempo va a hacer Eso es Lo que hemos calculado Justo anteriormente Que lo tenemos aquí De nuevo ¿De acuerdo? Para tenerlo Para poderlo Ahora incluir En nuestros cálculos Y como digo Es la probabilidad La predicción De lo que va a hacer En el día L2 ¿De acuerdo? Si va a llover No va a llover En base Que el día anterior ¿Vale? Pues se vio el paraguas En este caso Decíamos que era 0,46 Y 0,54 Y que ya no eran 0,25 y 0,75 Debido precisamente A la predicción De este paraguas ¿De acuerdo? Bien Podemos hacer la nueva Bueno Podemos incluir Mejor dicho Las evidencias Las nuevas evidencias Las que hay en P2 En este caso De nuevo aparece el paraguas Con lo que nos da Ya bastante indicios De que el tiempo Puede estar lluvioso ¿De acuerdo? Vamos a ver si es así Y si estas Bueno pues estas Probabilidades Que en principio Nos dan mucha incertidumbre Porque prácticamente Es casi un 50% De que llueva o no llueva Vamos a ver si Con la aparición Del nuevo paraguas Debería de subir La de lluvia Y debería de bajar La de no lluvia ¿De acuerdo? La de sol Entonces Vamos a hacer los cálculos Probabilidad de L2 Cuando se han dado Dos evidencias Ya El día 1 apareció paraguas Y el día 2 apareció paraguas ¿De acuerdo? Eso es igual Bueno pues A alfa Que es el factor de normalización Recordad Por una probabilidad No normalizada De lo mismo Es decir Esto y esto es lo mismo Salvo que aquí ya está Normalizado Y aquí no ¿De acuerdo? Por eso aquí tiene el alfa Por delante Lo mismo Si lo pongo así Precisamente Para luego aquí Poderlo ver más fácilmente ¿De acuerdo? Aquí Lo que he hecho Es decir Este dato Pues lo he puesto Como tiene que ir ¿Vale? Este es el modelo sensorial ¿Vale? Lo que volvemos ya En la fórmula En las fórmulas Que hemos estado viendo En lo que es la inferencia De filtrado Lo vimos en el vídeo anterior Lo he puesto al principio Y luego también Hace un par de pantallas Este es el modelo sensorial Que es la probabilidad De que haya paraguas Cuando Bueno pues Cuando haya paraguas Dependiendo de lo que haya hecho En el E2 ¿De acuerdo? Ya sea que haya SOR O que no haya SOR ¿Qué ocurre? Que esto Como digo Es el modelo sensorial Hay que multiplicarlo Por los datos que traemos de aquí ¿De acuerdo? O sea que como digo Básicamente Es aplicar ya Nuestra Nuestra fórmula Pero cuando tenemos ya evidencia ¿De acuerdo? Hace dos pantallas Bueno pues Aquello todavía Estábamos empezando En las primeras evidencias Y todavía aquí Nada más que teníamos La probabilidad de L1 Recordar Ahora ya tenemos La probabilidad de L2 Cuando ya P1 Es igual a positivo Es decir La única diferencia Es que ahora ya estamos utilizando Siempre las fórmulas Y a partir de ahora Utilizaríamos las fórmulas Con evidencias ¿De acuerdo? Bien Espero que me he explicado bien Como digo Tenemos que hacer Estos cálculos Tanto para L2 positivo Como para L2 negativo Aquí hay que tener en cuenta Lo que dije en el vídeo anterior Aquí ya solamente aparece P2 ¿Vale? Igual a positivo Y no aparece P1 Porque ya hemos dicho Que una vez que nosotros Tenemos L2 Eso independiza a P2 Del resto de la red bayesiana Es decir Si os vais al principio del vídeo Veréis que la red bayesiana Lluvia 2 ¿Vale? Es una variable que si se indica Es una variable que si se indica Independiza a paraguas 2 Del resto de la red bayesiana Por eso aquí ya no incluimos No incluimos No incluimos Perdón Paraguas 1 ¿De acuerdo? Y eso ya lo vimos en el vídeo anterior Y demás ¿Vale? O sea que eso No debe ser nada nuevo Y esto de aquí Como digo Pues esos son los datos de ahí Entonces vamos a operar Aquí ya por hacerlo un poco más sencillo ¿Vale? No he incluido aquí Lo de P1 O sea L2 más Cuando P1 es igual a más Y cuando P2 es igual a más ¿De acuerdo? Es solamente he puesto P2 Pero no podría haber puesto P1 ¿De acuerdo? Pero lo mismo Se me iba mucho de pantalla Y bueno pues He puesto solamente P2 Es igual a más Pero básicamente aquí Lo que tenemos que poner Es la lista de evidencias Puede haber puesto más, más Más, más Por ejemplo Para indicar que hay dos paraguas Pero bueno Lo he puesto así Lo que nos interesa aquí Realmente es este más Y este menos Es decir Tenemos que calcular Estos datos de aquí Pero en base a Primero Que haya llovido Y segundo Que no haya llovido ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué pasa? Que tenemos que calcular La probabilidad de que haya llovido Cuando En tanto En 1 como en 2 Ha aparecido paraguas Y tengo que calcular La probabilidad De que no haya llovido Para cuando Tanto en 1 Como en 2 Ha habido paraguas Bueno pues Si os dais cuenta Prácticamente es igual que antes Solamente hay que cambiar Estos números Es decir Esto y esto Vienen del modelo de sensorial Como sigue siendo Lo mismo que antes Porque seguimos teniendo paraguas Pues los datos son los mismos Si no hubiera aparecido paraguas Pues aquí sería 0,1 Y aquí sería 0,8 Pero como ha aparecido De nuevo paraguas 0,9 y 0,9 Aquí En vez de 0,25 Y 0,75 Que teníamos hace dos pantallas Pues ahora tenemos que poner Estos valores Positivo Porque este es el valor positivo ¿De acuerdo? Negativo Porque este es el valor negativo ¿De acuerdo? Multiplicamos ambos 0,9 por 0,46 Nos da 0,414 Y 0,2 Por 0,54 Nos da 0,108 Ahora Estos son los valores Por eso lleva la prima Sin normalizar ¿De acuerdo? Estos son los valores Sin normalizar Estos de aquí Ahora tenemos que normalizar ¿Cómo se normalizaba? Como hemos hecho hace dos pantallas Se suma 0,414 Más 0,108 Nos da 0,522 ¿De acuerdo? Que es la suma De estos dos Ahora tenemos que coger Este dividido por este Y este dividido por este Y lo que hemos hecho aquí Este O sea, este Por este Y nos da 0,793 Y este de aquí Dividido por este de aquí Nos da 0,207 Ahora sí Si que sumamos estos dos Pues nos da 1 ¿De acuerdo? O sea que en principio Ahora ya está normalizado Y está todo correcto Entonces ¿Cuáles son los datos Que nos quedan? Pues estos son los datos Que nos quedan La probabilidad del E2 Cuando tanto el día 1 Como el día 2 Apareció para aguas Son de 0,793 Para la lluvia Y 0,207 Para la no lluvia Es decir Para el sol Como vemos Se ha comprobado Que en la intuición Pues en la red bayesiana Funciona bien ¿Por qué? Porque lo que ha hecho ha sido Aquí tenemos mucha incertidumbre Aquí Bueno pues ya ha reducido bastante Porque ahora resulta Que hay casi un 80% De probabilidades De que esté lloviendo Y solo un 20% De probabilidades De que no esté lloviendo Como decía La llegada de nuevas evidencias Reduce la incertidumbre ¿De acuerdo? Esta Bueno Es un ejemplo Muy exagerado Entre comillas Y bueno pues La reducción se ha hecho En un par de días En redes de las llenas De verdad Bueno En el mundo real A veces se tarda un poquito más Recordar el ejemplo Que pusimos Hace un par de vídeos Del robot Que iba Bueno pues Iba navegando Por así decirlo Por dentro de una serie De pasillos Y no sabía muy bien Dónde estaba Y necesitó pues Cinco Casi que cinco Movimientos O cinco O sea Es decir Hasta el tiempo Cinco Por así decirlo No determinó Que estaba En un sitio En concreto ¿De acuerdo? No supo hasta En qué sitio estaba Hasta que no pasaron Cinco iteraciones Por así decirlo ¿Vale? Entonces Como digo Esto ahora Bueno pues Estos dos valores Se convierten En el nuevo Valor Con el que trabajar Y si quisiéramos Calcularlo para tres ¿Vale? Para el valor tres Pues hacemos lo mismo Que hemos hecho En la pantalla anterior Pero ya con estos valores Y de nuevo El siguiente paso Una vez que hemos hecho La predicción Es hacer Bueno Incluir las evidencias Y hacemos lo mismo Pero partiendo De los valores Que nos dé la pantalla anterior Y aquí pues Dependiendo de si Aparece paraguas O no aparece paraguas Pues esto variará Se aplican estos valores Según los que vengan Y de nuevo Se normaliza Y nos daría el nuevo ¿De acuerdo? Bien Espero que con este ejemplo Bueno pues Os haya aclarado Algunas dudas Básicamente Como veis Todo el algoritmo Es bastante sencillo Se divide en dos pasos Primero hace la predicción Luego incluir las evidencias Hace la predicción Incluir las evidencias Y como veis Pues es bastante Bueno No tiene mucho misterio Más que pseudocódigo Yo creo que con esto Con lo que expliqué En el vídeo anterior Y con lo que hemos visto Aquí en este ejemplo Pues Veis que es Realmente sencillo De incluirlo dentro De hacer un pseudocódigo Básicamente Vas cogiendo datos De una tabla O de una serie de tablas ¿Vale? Modelo sensorial Modelo de transición Y luego vas almacenando Una serie de datos Que vas calculando Y te sirve El nuevo que acabas de calcular Para calcular el siguiente Y así de forma recursiva ¿De acuerdo? O mejor de forma iterativa ¿De acuerdo? Bueno pues aquí es un poco El resumen Que acabamos de hacer Ya bueno Con la nomenclatura Que hemos visto hasta ahora Esta es de nuevo La red bayesiana Que teníamos Como digo Si queremos calcular La nueva Si queremos calcular Lluvia 3 Y paraguas 3 Pues repetimos los cálculos Lo suyo es Meter estos cálculos Dentro de alguna función ¿Vale? Ya lo veremos más adelante Que se suele trabajar así Se mete dentro de una función Y en esa función Se le pasa Los últimos datos Que hemos calculado Más las nuevas evidencias Se hacen los cálculos Y nos devuelve un nuevo dato ¿De acuerdo? Entonces vamos llamando A esa función De forma iterativa Como digo Y ya está Importante remarcar Lo que dijimos En el vídeo anterior ¿Cuánto espacio ocupa? Constante ¿Por qué es constante? Porque básicamente Nosotros en un momento dado Si queremos ir almacenando La historia Bueno pues Necesitaríamos guardar Uno por cada tiempo Entonces sería lineal Pero si no guardamos La historia Si no guardamos Todos estos datos Sino que lo que vamos haciendo Es actualizando una variable Pues básicamente Bueno esa variable Puede ser en este caso Una lista Con todos los problemas De cada uno de los valores Bueno un diccionario Como lo queramos hacer Bueno pues Es constante ¿De acuerdo? Como digo Si tenemos que calcular Todos los valores Pues es lineal Porque tenemos que guardar Para cada uno de los De los tiempos ¿Vale? De tiempo cero Tiempo uno Tiempo dos O día uno O sea día cero Día uno Día dos Tenemos que ir almacenando Los datos Pues en todo caso Sería lineal ¿De acuerdo? Ejecución Coste de ejecución También constante Es decir Cada vez que lo ejecutamos Tardamos lo mismo ¿De acuerdo? Tardamos lo mismo Porque tardamos lo mismo Calcular esto Que calcular esto Que calcular el siguiente Que calcular el siguiente De nuevo Si lo que queremos es Por así decirlo Hacer los cálculos Al siguiente Pues es un coste constante Porque no depende De nada Salvo de Aquí podríamos tener Muchos más datos Podríamos tardar Un poquito más Pero básicamente Es un tiempo Constante lineal ¿Qué ocurre? Esta es la gran ventaja Como decía En el vídeo anterior Frente a los enfoques De grafos Y al enfoque De lógica ¿Vale? Ahora aquí ya Con los modelos Ocultos de Markov Estamos viendo La gran ventaja De utilizar la probabilidad ¿Vale? Una vez que ya se han hecho Las mejoras Como lo de la probabilidad Condicional Perdón La independencia condicional Perdón El tema de lo de Markov El tema Pues aplicando este tipo de cosas Se ven que se consiguen Bueno pues Cálculos Que están en un tiempo Y en un espacio Muy 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 O sea decir Atractivo ¿De acuerdo? ¿Cuál es entre comillas La desventaja De este Bueno pues de este Modelo De los modelos ocultos De Markov Bueno que en principio Estamos trabajando Con poquitos estados Y estamos trabajando Bueno pues Con un espacio Que es discreto ¿De acuerdo? O sea que No tiene valores continuos Sino que es discreto Es decir En principio Bueno tiene todavía Sus limitaciones Pero aún así En comparación Con las mismas condiciones O sea decir Espacio discreto Pocas estados Y demás Si lo comparamos Con los grafos Y con la lógica Pues vemos que este Funciona muchísimo mejor Porque además Este incluye No solamente que ocupe Pocos costes O sea decir En cuanto a espacio Y a tiempo Es que además Incluye las probabilidades De cada estado ¿De acuerdo? Acordaros que los planes De contingencia Eran esos Planes de contingencia En cuanto a lo que pudiera ocurrir Pero no nos indicaban Como de probable Era cada uno De esas ramificaciones Del plan de contingencia Aquí sí Aquí nos está diciendo Que la variable estado De estado Perdón Si El valor positivo De que llueva Es de aproximadamente Un 80% Y de que no llueva Es de un 20% Con lo que Eso nos da Muchísima más información Que lo que nos dan Los planes de contingencia Creado con grafos O con lógica ¿De acuerdo? Y este ha sido el ejemplo Como digo A veces me lío un poco Y bueno Espero explicarme Del todo bien De todas formas Si no Siempre os podéis descargar Las presentaciones Recordad Tanto en el blog Como en el vídeo En la descripción del vídeo Tenéis el enlace Para descargar Las presentaciones Y de esa forma Rehacer vosotros los cálculos Y revisarlos Por si tenéis alguna duda ¿De acuerdo? Por si yo me he equivocado en algo Entonces Yo pienso Que una vez Que lo habéis hecho Un par de ellos O tres Se va a entender Bastante bien Lo que hay que hacer Si encima Lo codificáis Dentro de una función Como he dicho Y nada más Que le tenéis que pasar Y pasando los datos Y las evidencias Y ya está O sea Es decir No tiene mayor misterio Entonces Bueno Pues ya podéis empezar A hacer vuestros Primeros modelos Ocultos de marco Para resolver ciertos problemas Cuando hay incertidumbre Y de hecho Como digo Si lo queréis hacer ya Por ejemplo Una simulación De un Bueno Un mapa relativamente pequeño Que sea Las posiciones tan discretas ¿No? Es decir Que sea una rejilla Por así decirlo Y el tiempo también sea discreto ¿No? Por ejemplo Cada segundo O bueno Cuando queréis hacer los cálculos Porque como veis Los cálculos tampoco son muy costosos Bueno Pues vais haciendo los cálculos Y ya podéis empezar a hacer Pues vuestras primeras simulaciones ¿De acuerdo? El de posicionamiento de un robot Es muy típico Pero bueno Existen mucho más Los modelos ocultos de marco Se utiliza para muchísimas más Ejemplos O sea Perdón Para muchísimos más problemas Y hay más ejemplos Pero bueno Os dejo yo también Que lo investiguéis un poco vosotros Básicamente Se puede aplicar siempre Que se cumplan Esas tres condiciones Los estados No sean excesivos ¿Vale? Los datos Sean discretos ¿De acuerdo? Y hay incertidumbre Hay que tener en cuenta De nuevo Lo vuelvo a remarcar Que tanto el modelo de transición Como el modelo sensorial No lo tienen que dar O sea Lo tenéis que vosotros En un momento dado Poner a mano Para hacer vuestras pruebas Porque hasta que no veamos Aprendizaje No vamos a ver Cómo esos modelos Se pueden aprender A partir de las evidencias ¿De acuerdo? O sea que en principio O lo inventáis O lo obtenéis De datos que os tengáis por ahí O bueno Pues tenéis que de alguna forma Aportárselo Al programa Porque todavía no tenemos Forma de aprenderlo ¿De acuerdo? Y poco más Ya sabéis Que me gusta que participéis Y colaboréis Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le dais al me gusta Que siempre ayuda Y siempre anima Recuerdo que Suscribiros al canal Porque de esa forma Es más fácil Que os lleguen los avisos De cuando publico nuevos vídeos Estoy publicando Tres vídeos a la semana Y además A mí me ayudan Con el tema de las estadísticas Y por último Si tenéis cualquier comentario Si tenéis cualquier duda Si me he equivocado O lo que sea Pero dejéis en los comentarios Os contesto lo antes posible ¿De acuerdo? Y poco más Ya sabéis Como siempre digo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!